...tus latidos, caminamos juntos. Caminamos juntos. Esta palabra es muy importante para nuestra fe. Porque nosotros no caminamos solos. Caminamos siempre con otros. Peregrinamos. Don Orione Lugano. Muy bien. ¿Qué diciendo acá? Yo también estoy, dice. Yo también estoy. Bueno, ya que lo tenemos a Don Orione... Den vuelta para allá, si miran para allá. El cartel hay que dar vuelta, dice. Ah, da vuelta. Del otro lado está el lema. A ver, muy bien. Ahí está. Ah, genial. María, siguiendo tus latidos, caminamos juntos. Con el corazón. Ahora, vuelvan ustedes a sus lugares donde estaban. Quiero terminar de contarles los signos. Aquí en esta parroquia, hace unos 50 años, se ordenó un sacerdote. No, el Papa Francisco no se ordenó acá. Ordenar significa cuando nos consagran sacerdote. Y había un sacerdote jovencito que se ordenó acá y trabajó en este barrio. Era un franciscano, un fraile, cuyo nombre era Carlos Murias. Carlos Murio. ¿Qué pasó? Vamos a pedirle ahora que abra el banner. Este año, en La Rioja... Adelantate un poquito más acá. Tuvimos la alegría inmensa de que el Papa Francisco consagró beatos a los mártires del Evangelio. Carlos... ¿Vamos a repetir los nombres? Monseñor... Angeleli. El padre... ¿Cuál era el padre que está junto con Carlos? No, parece que no sabemos ninguno el nombre. Gabriel Pevil. Muy bien. ¿Y el laico? Wenceslao, pedernera. ¿Y el beato fraile? El de Antiojos. El de Antiojos es Carlos Murias. Carlos Murias es beato. Casi santo. Junto con sus compañeros mártires que murieron en La Rioja en esa época tan difícil, tan dura de la dictadura militar. Lo mataron por el Evangelio. Él sí que escuchó los latidos de la Virgen y escuchó los latidos de su pueblo y por eso dio la vida. Y aquí tenemos una reliquia que nos acompaña del Beato Carlos. Que nuestros hermanos sacerdotes franciscanos guardan con tanto cariño. Al final de la misa vamos a dar una bendición. Gracias.